Y la tiró afuera. Le va a pegar desde ahí. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Para que le agrada Coré, es un hombre, es un goleador de raza. Hat-trick para él. Tres goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy.